Pasa el tiempo y todavía yo no sé qué hacer Yeah, yeah, yeah Recordando cómo te vias aquel día en el vestido Chanel Yeah, yeah, yeah La luna, tus ojos, la noche Tus labios son míos, yo no sé El reloj marca más de las doce Y tú estás aquí, yeah Las cosas que haremos yo no sé Tu piel, tus lunares, mi enfoque Tus amigas no me conocen Que yo estoy aquí ya Que yo estoy aquí ya Que yo estoy aquí ya Aquí ya ¡Suscríbete al canal! Tus recuerdos van conmigo Cuando no estás tú ¿Cuántos días he perdido? ¿Por qué no estás tú? Estando en Valenciaga pa' olvidarte De mi mente ya no puedo sacarte A desplazo a lo que diga la gente Mi com de ganzón, baby, sigues presente Toda la noche Toda la noche Baby, amables Recordando en el Porsche Tus labios son los míos, baby Sabes que yo aquí estaré Aunque te digan que no volveré Tú solo dime qué quieres hacer Toda la noche Toda la noche Baby, tú sabes que yo aquí estaré Aunque te digan que no volveré Tú solo dime qué quieres hacer Toda la noche 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 Toda la noche